Que guerrada yo lleve por seguir a una mujer que yo adoraba Por seguir a una mujer, mujer de mal proceder que me engañaba Ella mejoró pasión y con todo el corazón yo la quería Se burló de mi querer esa ingrata y ser mujer que hipocritea Me destrozo por su querer y borracho me han de ver toda la vida Por un sentimiento infiel que destrozo mi querer con su infancia Ya me voy a retirar, no dejen de perdonar mi sufrimiento Porque ya no puedo amar y no puedo remediar sentimientos Voy con rumbo a navegar a ver si puedo encontrar otra esperanza Por un sentimiento infiel que destrozo mi querer con su infancia Por un sentimiento infiel que destrozo mi querer con su infancia Vengan a ver si puedo encontrar otra esperanza Gracias por ver el video.